Hola, les habla Rubén Sedeño desde Jerez de la frontera al sur de España, Andalucía. Una zona, una ciudad que para mí representa mucho porque Connie Méndez habla de Jerez de la frontera, al menos lo menciona, en sus memorias, una vez que venía cargando con un cuadro de uno de los mejores pintores españoles de la época, un cuadro inmenso y no se lo aceptaron en las líneas aéreas y tuvo que irse por barco. Y para irse por barco se embarcaba, era en Cádiz, en CAI, como dicen aquí, en CAI. Bien, entonces, Connie Méndez narra, tuvo una situación muy interesante en CAI, en Cádiz, y dice, en ese momento venía en el tren y pasé por Jerez de la frontera. Y mucho voy a la estación de Jerez de la frontera, nada más que a rememorar ese momento tan hermoso en que Connie Méndez pasó por aquí. Para los que no sepan, pues Connie Méndez fue la persona que me instruyó en Metafísica. Ella es autora de unos libros magníficos, que están solamente dedicados a que ustedes resuelvan sus problemas de la vida diaria. Y ella fue la persona que me instruyó a mí durante 10 años. Y, bueno, después de eso seguí trabajando en esto hasta, pues, el día de hoy, como me ven aquí. Vamos a trabajar algo que es para siempre en la metafísica. Siempre usted va a tener que necesitar lo que nosotros vamos a hablar hoy, que es la plataforma. Es como una alfombra, que siempre va a estar en, sobre esa alfombra. Bien, lo que nosotros vamos a tratar aquí está en el libro Pilares de la Metafísica. No sé si lo habrá en la librería, porque los libros en este momento tienen que venir desde Argentina o desde México, que son las editoriales que están publicando los libros. Pilares de la Metafísica, se puede entender que es un libro para principiantes. Sí, pero también es un libro para toda la vida, porque son como los pilares de un edificio, que para construir el edificio se necesitan los pilares, pero esos pilares tienen que mantenerse todo el tiempo, porque si no, el edificio se cae. Entonces, todo lo que instruye el libro Pilares de la Metafísica es para siempre. Bien, han salido muchas versiones, creo que unas 40 ediciones del libro, el libro lleva muchos años y siempre se actualiza, porque siempre hay cosas nuevas y la metafísica es algo vivo, que siempre vamos a tener cosas que decir nuevas, distintas y actuales. Lo digo ahora porque si tienen los libros antiguos, no van a encontrar mucho de lo que nosotros vamos o estamos hablando aquí. Bien, esto se fue para atrás, bien, esto ya lo dijimos, seguimos, bien. Esto es lo que sostiene, como les dije ya, toda la metafísica. Ahora, ¿a dónde va esto? Esta instrucción, cada uno de ustedes que me están escuchando. Al trabajo de ustedes, interiormente. Aquí nada es para afuera. No quiero hablar mal de nadie ni de nada, pero cuando usted va a hacerse un horóscopo, les pregunto, ¿un horóscopo es para adentro o para afuera? Para afuera. Para afuera. Cuando ustedes van a hacer fenchuy, ¿es para adentro o para afuera? Para afuera. Para afuera. Para afuera. Bien. Cuando ustedes, no sé si se tiran los caracoles o se tiran las runas, ¿eso va para adentro o para afuera? Para afuera. Cuando usted se cuelga una piedrita porque da buena suerte, para afuera. La metafísica no critica nada de eso, pero la metafísica no va para afuera. Va para adentro de ti, para que tú resuelvas tus problemas y tus situaciones. Bien. Entonces, la metafísica, óiganme bien, comienza de aquí para arriba, de la mente para arriba. Hay gente que llama, que pregunta sobre magia sexual, que si nosotros hacemos magia sexual. ¿Usted hace magia sexual? ¿Usted hace magia sexual? No. Ok, muy bien. No. ¿Cuándo viene? Aquí están preguntando de cuándo viene, que se quieren anotar. Muy bien. Óiganme bien, tampoco criticamos eso. El que lo quiera hacer, que lo haga. Pero, la metafísica empieza de aquí para arriba. ¿Y el sexo dónde lo tienen ustedes? De aquí para abajo. Tampoco nos ocupamos de eso. La mayoría de los metafísicos les encanta ser vegetarianos. ¿Pero dónde está el estómago y las tripas? Para abajo. Tampoco nos ocupamos de eso. ¿Me van comprendiendo? Entonces, nosotros, todo es de aquí para arriba, de la mente a los planos superiores. Muy bien. Dime. Sí, ya va. Te vamos a llevar. ¿Qué pasa con esto? Bien. Ok. Sí. Hola. Hola. Dime, Israel. Muy buena, Rubén. Mira, dice que es del plano más alto de perfección hacia arriba. Sí. ¿Qué es el plano de perfección? Bien. El plano físico donde vivimos, ustedes no son los únicos que hablan mal del gobierno. No. ¿O son los únicos? No. También hablan en Francia, en Italia, aquí, allá, más allá, y ni me pregunten de Latinoamérica. Y también hablamos mal de más gente. Y de más gente. Entonces, nosotros no vivimos en el plano de la perfección. sino el plano de los defectos. La meta física se ocupa es del plano de la perfección y de que ustedes manifiesten la perfección donde viven, con la gente que ustedes viven. Y ustedes me pueden decir, bueno, y si el gobierno es malo, tú con tu mente puedes hacer que en tu anillo no pase. Uno tiene lo que se llama un anillo no pase. Si hay carestía, no hay arroz, no hay habichuelas, haya arroz y haya habichuelas. Que están echando tiros y matando a todo el mundo, en tu anillo no pase. No va a sonar ni una bala. Y ustedes podrían decir, ¿a usted no le parece egoísmo? No. Porque la meta física es gratis. Y cualquiera que quiera aprender a vivir en ese estado de perfección, que venga y tome las clases. Y ustedes le pueden decir, toma las clases de meta física o te regalo un libro de meta física. Le regalas un libro de pilares, le regalas un libro de Connie Méndez y enseñas a esa persona a vivir bien. ¿Van entendiendo un poquito el asunto? Sí, señor. Bien. Entonces la metafísica empieza. ¿Y ustedes no tienen dedo? Para arriba. De aquí para arriba. Ya saben. Muy bien. Bien, entonces, esto es para cambiar la forma de vivir. Por esto no se le dice a un principiante nada más. Ustedes aunque lleven años en la metafísica, ustedes todavía tienen cosas que cambiar en su vida. Y ya les voy a decir algo y no se me ofenda nadie. No, porque les voy a meter el dedo en la llaga. Bien, ok. ¿A ustedes todavía los engaña alguien? Sí. Una pareja, un novio, una novia, un compañero de trabajo. La familia. La familia. Bueno. Los pasivos, amigos. Claro. Entonces tienen cosas que cambiar. ¿Tú todavía te enfadas? No. Así no. Todos se enfadan. No me cabreo. Sí, nos cabreamos. Bien. Entonces tenemos cosas que cambiar. Sé que lo que voy a decir ahora en estos países de primer mundo no es tan grave como en otros países. Pero lo que les voy a decir ahora es, por ejemplo, a alguien, a lo mejor ustedes no, pero les falta a veces un euro para comprar un pan. No. Aquí no, lo sé. Sí. Pero fuera de aquí, sí. No solamente hacia el oeste, sino también hacia el oeste del planeta. Bueno, eso, la metafísica, te ayuda a cambiarlo. Un dolorcito aquí, un dolorcito allá, también. Bien. Es ir cambiando todas las cosas. Bien. La metafísica es una enseñanza antropocénica. ¿Usted sabe lo que quiere decir antropocénico? Sí, señor. Ah, bueno, pero tú eres el único que te lo sabe. Entonces me callo. No. No, sigan participando. Muy bien. Bien, ya que tú me dijiste que sí sabías, te toca participar. Claro. Explícanos qué es antropocénico o metafísica antropocénica. Vamos a darte el micrófono. Antropocénico es un término que explica la evolución del hombre desde un punto de vista biológico y geológico. Y antropocénico quiere decir que el ser humano en esta era es el centro de la era y el principal modificante de su entorno. Muy bien. Bravo. Un aplauso para el señor. Pero fíjate lo que les iba a decir. Utilizar el término antropocénica porque esta era es la era antropocénica. Ustedes saben que ha habido que si la era del barroco, del clasicismo, de no sé. Y hay personas que hablan de la nueva era. Yo creo que yo tenía un micrófono y se me olvidó tenerlo. Bien. Este tiene eco. Bien. Hablan de la nueva era. Y aquí en España y en cualquier parte, muchas veces eso lo confunden con astrología, fenchui, tai chi, tantas cosas. Piedras, gemología, etc. ¿Cómo nueva era? Y resulta que nada de eso es nueva era. Eso es antiquísimo. Lo que nosotros hablamos en la metafísica, váyanlo a buscar en el pasado. Bueno, el que se está forzando la voz y me lo he dicho. Ok. Pero me tengo que forzar más la voz. No. El que sabe que se está forzando la voz soy yo. No le dice. Me tengo que forzar más la voz. Bien. Han confundido todo esto que es antiquísimo con nueva era. Y en la metafísica, nosotros no usamos nada antiguo. Cuando nosotros hablamos de los rayos, busquen alguna escuela, alguna institución que haya hablado de los rayos en el siglo XIX, en el siglo XVIII, nunca. Cuando nosotros hablamos del Cristo interno, busquen. ¿Quién ha hablado del Cristo interno antes? Nadie. Eso fue de Emmet Fox, el maestro de Connie Mendes, para acá, para adelante. Para ahora. Todo lo que nosotros hablamos, esto de estar partiendo de la mente para arriba, eso es nuevo también. Ustedes están en la enseñanza más adelantada del planeta. ¿Y por qué no usamos el término nueva era? Para que no nos confundan con toda esa gente que hace horóscopos, que hace lectura de runas, hace lectura de caracoles, lectura del café y lo llaman nueva era. No sé si a ustedes han ido algo de eso. Estamos en Andalucía, que es el caldo de cultivo de todo eso. ¿Sí o no? Sí. Bueno. Muy bien. Entonces, la metafísica es antropocénica. ¿Y esta era cómo se llama? La era antropocénica. Es la era antropocénica. Y eso es un término que es mundialmente aceptado. Bueno, bien. Bien. Nosotros, toda nuestra enseñanza está basada en los maestros de sabiduría, llamados también maestros ascendidos. Pero no canalizaciones, porque también dentro de la nueva era se ha puesto de moda canalizar. Hay personas que dicen, que hablan con San Germán. Hay una persona en Granada, en un apartamento donde tú vives, no en el apartamento donde tú vives, la ciudad donde tú vives, que dice canalizar a San Germán. Madre mía. Sí. ¿No lo sabías? No. Me fui enterando. Sí. En un apartamento que tú conoces. Bien. Eso los maestros no lo hacen. Canalizar, o sea, dar mensajes a través de alguien. ¿Por qué? Porque a ellos no les hace falta utilizar ningún medium, porque la mayoría de los medium engañan. Bueno, por no decir todos, engañan, estafan, roban, y los maestros ascendidos no están ligados a nada que engañe, nada que mienta, nada que vaya por fuera. Ya dijimos que la metafísica comenzaba de aquí para arriba, de la mente para arriba. Entonces no está en el plano de la lucha ni la mentira. Israel está pidiendo la palabra, por favor. Rubén, entonces, ¿los maestros cómo darían un mensaje a la humanidad? Los maestros no dan mensajes. Entonces, tú has conocido, y te puedo nombrar una lista de maestros, Jesús. ¿Cómo conocemos la enseñanza de Jesús? ¿Cómo ha llegado hasta nuestros días? ¿Podría decir? ¿Alguien lo puede decir? Bueno, no, levanten la mano y, bien, tú, por favor, dilo. ¿Por los libros? Espérese un momento, ya va. ¿Por los libros? No, yo soy yo que te estoy preguntando a ti, no me pregunte tú a mí. ¿Cómo crees tú que ha llegado la enseñanza de Jesús hasta el día de hoy? ¿Por las escrituras y los libros? Por las escrituras. ¿Y cómo se hicieron las escrituras? A través de él, los ayudantes de él y los que le tuvieron. ¿Quiénes eran los ayudantes de él? Los apóstoles. Los apóstoles, o sea, Jesús habló, los apóstoles escribieron, y han pasado dos mil años, y así tenemos la enseñanza de Jesús. Igual la enseñanza del señor Gautama, el Buda. Él habló, el día que él desencarnó, se reunieron todos y copiaron lo que él enseñó desde el primer día hasta el último. Y tenemos maestros, nosotros, en la metafísica, como Saint Germain, Kutjumi, El Moria. ¿Saben que existe un país llamado Inglaterra, verdad? Bien, Inglaterra tiene una biblioteca extraordinaria, donde está el saber de toda la humanidad, y allí están los manuscritos de nuestros maestros. El Moria, Kutjumi, yo todo esto que les hablo, no lo he leído por internet. Incluso estos datos, ni siquiera se los leía a Connie Méndez, los he investigado, y he ido hasta esas bibliotecas a ver todo eso. Todas las enseñanzas de nuestros maestros han sido escritas por ellos mismos, puño y letra. Todas. Y la que no, como por ejemplo los libros de Connie Méndez, Connie Méndez no canalizaba. Y el maestro de Connie Méndez tampoco canalizaba. Y mi persona tampoco canaliza y líbreme Dios. Porque eso es un paso a la locura. Eso es un paso a la mentira. Porque lo que hacen los que canalizan es que lo que han leído, lo revuelven en su cerebro, unas palabras que iban para adelante las ponen para atrás, otras las cambian, y lo que hacen es hablar digestos de lo que leen. ¿Entienden la palabra digestos? Sí. Digestiones. Digestión de palabras. Y no dicen nada. ¿Por qué? Los que canalizan y dicen que hablan con Saint Germain, cuando empezó el COVID no dijeron la fórmula de la vacuna. Ahí te das cuenta que es mentira lo que hacen. ¿Por qué no dieron la fórmula para curar el SIDA cuando empezó el SIDA? Los maestros, los verdaderos, curan pandemias. Hay un maestro llamado Israel Rojas que vivió en Bogotá y vino una pandemia en Colombia y se estaba muriendo todo el mundo. Y él, a través de la cura por la influencia de los rayos solares, a través de vidrios azules, o sea, que usted echara agua en una botella azul y la pusiera al contacto con el sol 24 horas, tomando eso, se iba a curar de esa pandemia que hubo en Colombia. Y curó a todo el mundo hasta tal punto que le dieron el título de doctor in honoris causa. Eso hacen los maestros. Por eso, todos esos que dicen que canalizan, bueno, dígame usted, la cura de esta enfermedad. No después que la hayan inventado o la hayan descubierto los científicos, sino antes, cuando comienza la enfermedad o las pandemias. inventen instrumentos musicales. Saint Germain inventó algo o creó algo que hoy en día es muy popular, el violín eléctrico. Y hoy en día está en todas partes. Todo esto de la electrónica, en los años 30 hubo una maestra ascendida llamada Leonora, que ya tenía todo esto. Y las comunicaciones, como ahora lo hace la NASA, entre la Tierra y Marte y Júpiter y Venus, en los años 30, esos son nuestros maestros. son genios. Y no están diciendo pistoladas. ¿Sabes lo que son pistoladas? Sí. Pendejadas. No, pistoladas es cuando tú agarras una pistola y empiezas a echar tiros al aire. Y no están diciendo pistoladas. Esas son palabras castellanas que se han quedado en desuso. No sé por qué. Pero son palabras de aquí, españolas. que se ponen a decir pistoladas que no conducen a nada. Si hay alguna pregunta, háganla o algún comentario, si lo quieren hacer. Gracias, güey. Sí, encantado. La metafísica es para tú mantenerte en el reino celestial. Y utilizamos los decretos, afirmaciones. ¿Qué tal si ustedes se meten, y nos metemos todos, dentro de esta onda? Miren, vamos a hacerlo en voz alta. Sí. La metafísica que pienso, siento, decreto y practico me mantiene en el reino celestial. La metafísica tiene un objetivo. ¿Saben lo que es un objetivo? ¿Qué es un objetivo? Alguien que me lo diga. Levanta la mano y te damos el micrófono. Bien. Una meta a alcanzar. Una meta a trazar, ni siquiera a trazar, a conseguir. A alcanzar. A alcanzar, sí. Una meta que tú la tienes que hacer. La meta de la metafísica es que tú consigas, te des cuenta de tu ser interno, ya te doy la palabra, tu Cristo interno. Eso se llama el Cristo interno. Y ese Cristo interno es el poder de Dios, con todo su poder. El poder que ustedes le veían a Jesús de caminar por las aguas, el poder que tenía Jesús de curar a la gente, de convertir el agua en vino, todos esos poderes los tienes tú. A través de tu ser interno. Jesús dijo, las cosas que yo hago y aún superiores, ustedes también las pueden hacer. ¿Por qué no lo haces? Porque lo desconoces. Y por eso la metafísica se ocupa de informarlo. Ella tiene una pregunta, por favor, sí. Dime. Encantada, Rubén. Lo que quería preguntar, porque es que me ha quedado ahí en la cabeza, rumrum, y no me diáis con la duda. Bien. Como has dicho, respecto a los manuscritos que han escrito los maestros, que como has dicho antes, está en la biblioteca de, no sé, de Londres. De Londres. De Londres, de Londres. Vale. ¿En qué idioma, digamos, está escrito? Bien. ¿Será por eso que está en inglés, que es el idioma, digamos, universal? Y la siguiente, la que corresponde después, es si la... No, una sola pregunta a la vez. Ya va. ¿Es que como que hay un gran idioma? Sí. Ella pregunta por el idioma en que están las enseñanzas de los maestros. El inglés es un idioma moderno, prácticamente en comparación con otros idiomas más antiguos. La enseñanza de los maestros empezó a escribir en sánscrito por medio de un escritor maravilloso llamado Vedaviyasa. Era así. Se iba transmitiendo la enseñanza, estamos hablando de 5.000 años antes de Jesús. Entonces, la enseñanza se transmitía de boca a oído porque la gente no sabía leer y escribir, no estaba inventada la imprenta y el idioma era el sánscrito. Y Vedaviyasa se le ocurrió empezar a escribir todo porque él era un rey, sabía leer y escribir, un hombre muy culto y empezó a escribir. Esos son los Vedas. El Bhagavad Gita que tiene la enseñanza de Krishna fue escrito por Vedaviyasa. Muy bien. Después vinieron otros idiomas. Vino el latín también y actualmente estos maestros nuestros que han dado enseñanza más para la nueva era la han dado en inglés. Tanto en Inglaterra como en Estados Unidos de Norteamérica. Y de un tiempo razonable como unos 60 años para acá en castellano. Porque el foco en la tierra de instrucción de la jerarquía a veces se mueve. Y durante prácticamente siglo XIX y XX que fue bastante la afluencia de la energía fue muy fuerte en inglés. Pero con el cambio del foco de la tierra a América que prácticamente la mayoría de los países en América hablan castellano se ha comenzado a difundir la enseñanza en castellano desde el origen. Se está originando en castellano. O sea que no son traducciones. Y muchos de esos libros ustedes los tienen en sus librerías. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, dígame. Ah, la segunda pregunta tuya. Muy bien. ¿Ven qué interesantes son las preguntas? Porque empiezo a hablar de cosas que no están dentro del programa de los objetivos de la actividad de hoy y ustedes me ayudan a incrementar más lo que podemos comunicar. Dime, por favor. Es que, por ejemplo, la que yo quería digamos, seguir a esta es si los que lo han escrito en español, por ejemplo, nos lo está diciendo en castellano, si lo pueden hay alguna posibilidad, claro, que se lo lleve digamos a su terreno. No sé si me explico bien. Como ya sabemos que en otras no sé cómo decirlo, en otras religiones por llamarlo de alguna manera la Biblia en sí está cambiada. La misma Biblia lo han escrito de otra manera. No, 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 ya va. No sé si me lo explicaba bien. La Biblia está escrita en arameo y en hebreo. Después, el idioma más importante en algún momento de la historia fue el griego y del arameo y del griego después la tradujeron al latín y ahora al castellano. Que pongan que si la Biblia latinoamericana o la Biblia española, hasta los argentinos tienen una Biblia que por cierto es muy buena, es la que yo utilizo, es que lo que hacen es utilizar sinónimos, ¿entiendes lo que es sinónimo, sinónimos de esos países pero no cambian la traducción. ¿Entendieron? Bien, ¿alguna pregunta más? Bien, seguimos. Bien, entonces, la metafísica tiene siete elementos básicos necesarios que ustedes y todos nosotros necesitamos saber. bien, primero que nada saber qué quiere decir la palabra metafísica, después saber los objetivos de la metafísica, después saber cuáles son los pilares de la metafísica, cómo se aprende la metafísica, qué es el factor 21, qué es una metafísica libre y cómo se expande la metafísica. Bien, la palabra metafísica quiere decir lo que va más allá de lo físico y este término lo creó Andrónico de Rodas organizando los libros de Aristóteles, pero ese término se lo agarraron las universidades y ellos creen que ellos solamente hablan de metafísica y cuando nos ven a nosotros haciendo milagros, hablando de rayos, hablando de maestros, dicen que eso no es metafísica, pero esos son ellos que se secuestraron la palabra metafísica. De todas maneras, como nosotros también estamos en la universidad, que no solamente están ellos, nosotros estamos en la Universidad Vargas de Miami, tenemos cuatro cátedras, teníamos que hacer algo y se acuñó enseñanza interna metafísica para diferenciarla de la metafísica académica que se estudia en las universidades, pero la gente le sigue diciendo metafísica y está bien que le digan metafísica. Muy bien. bien. Entonces, ya esto se los expliqué que es la metafísica académica y que es la enseñanza interna metafísica. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la metafísica? Óiganmelo bien, ser positivo, hablar siempre positivo, pero por allá hay metafísicos todavía que tú le dices cómo estás con un dolor de cabeza que no aguanto. La situación del país está imposible. El gobierno es un desastre. Ah, pero yo estudio metafísica en Jerez. Es que lo hacen, es que lo hacen. Había una maestra de metafísica que tenía una librería y ella estaba dando la clase de metafísica y estaba hablando de positivismo. No la voy a nombrar porque no voy a hablar bien de ella. Y decía, y estaba dando la clase y tenía la librería abierta y decía, ¿por qué hay que pensar positivo? No pueden decir nada negativo. Cierra la puerta que van a entrar los ladrones porque hay que ser positivos. Ese cuento es muy bueno. Señores, dime Israel, por favor, dime. Rubén. Dime. ¿Cómo podemos ser positivos cuando tantas noticias en el mundo, cuando tantas noticias en la televisión, en la radio, en los periódicos, compañeros de trabajo, vienen contando cosas negativas? ¿Y cómo podemos sostenernos para ser positivos? Nosotros aquí estamos hablando de que sean positivos los demás. ¿De qué estamos hablando? ¿Que seamos positivos quiénes? Nosotros. Nosotros, lo que estamos aquí, el que tiene que ser positivo eres tú, no ellos. Ellos pueden serlo también, pero aquí el asunto sos, eres tú. Me iba a salir de argentino. Sos vos. ¿Qué me vas a decir, Diego, por favor? Muy bien. es que yo no he terminado de contestarle a él. Bien. Tú eres el que tienes que tener la mente positiva. Tú eres el que tienes que pensar positivo, hablar positivo e irradiar ese positivismo a toda la gente que te rodea. por ejemplo, tenemos las grandes invocaciones que ha revelado el maestro Yual Kul o el tibetano y tú puedes ir en el metro, puedes ir en el tren en tu auto y hacer esto desde el punto de luz y piensas un punto de luz en la mente de Dios que afluya luz a la mente de los hombres y visualiza todos los que vienen sentados contigo en el tren en el metro o en la carretera manejando que se les está metiendo la luz. Puedes dentro de la gran invocación también está esta afirmación que las fuerzas de la luz iluminen a la humanidad y ver que esa fuerza es una fuerza que no es la fuerza del crimen no es la fuerza de la mentira del robo que iluminen a toda esa gente que tú la estás viendo. Entonces tú te conviertes en un vórtice de luz que está expandiendo esa luz alrededor de todos y una vibración mayor puede más que una vibración menor. entonces al tú conectarte con esa energía tan alta de la luz tú vas a dominar las energías negativas inferiores y ellos van a cambiar. Hay una historia que la tengo por allí que le he contado en otros países y se las voy a contar ahora no puedo decir el país donde sucedió porque puedo comprometer a la gente. Llegué a este país donde siempre voy a la biblioteca y dono libros y llegué y cuando me identifiqué me dice la directora de la biblioteca me dijo que si usted volvía por aquí que ya necesitaba hablar con usted. y bueno mejor la directora de la biblioteca voy con mi paquete de libros la señora me recibe y le digo bueno y porque usted quería hablar conmigo me dice es que usted sabe que la biblioteca depende del gobierno y me tienen una manga de zánganos o una cuerda de zánganos que no hacen nada que están metidos aquí por política son como 15 que no hacen nada viven peleando perdiendo el tiempo y no puedo trabajar con ellos y le digo mire señora yo no me meto en la política de nadie me dice no 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 yo lo que quiero es que usted entre al lugar donde ellos están y no sé haga un tratamiento mándale pensamientos positivos pero bueno eso si se puede hacer voy me presentaron a todos les di la mano yo les decía bendigo tu Cristo interior y que tu Cristo te ubique en el lugar donde tú te sientas más feliz que aquí no le decía mal a nadie lo que fueran a lugares mejores muy bien así eran como 15 estaban sus escritorios con sus computadoras con todo y bueno y salí y le dije bueno señor hasta luego al año volví y vuelvo otra vez a la biblioteca con los libros nuevos que se habían editado y me vuelve a decir la señorita que me recepciona la directora de la biblioteca me dijo que si usted volvía que volviera a subir a su oficina y subí le digo ¿cómo está? ¿cómo le va? siéntese que tengo algo que contarle le digo ¿qué pasó? me dice que después que usted se fue los votaron a todos control de plagas Rubén Sedeño y le digo yo pero los votaron votaron no el partido los mandó para otros sitios y entonces me dieron la oportunidad de yo escoger mi personal entonces tú no puedes decir ¿qué hago con esa gente negativa? tú les bendices el Cristo pero es que te voy a contar una mejor me acaba de pasar hace una semana no me preguntes el banco porque no puedo hablar mal de ningún banco aquí llego feliz aterrizo y tenía que arreglar cosas en el banco y voy a mi oficina cerrada pero ¿cómo va a estar cerrada? la cerraron en pandemia entonces me voy a la otra oficina también cerrada del mismo banco total que estaban todas las oficinas cerradas del mismo banco y la única que estaba abierta es que no puedo decirlo porque ustedes lo van a descubrir ¿qué banco es? y me dicen está en tal parte y salgo yo corriendo para allá cuando llego ay señores por favor la fila de gente salía por la derecha y le daba la vuelta a la manzana y la otra que salía por la izquierda también le daba la vuelta y se juntaban las dos la gente metiéndose por las ventanas colgada de las lámparas colgada de los clavos de las paredes ya estás en modo andaluya salían rodando salía ¿en qué? estás en modo andaluya estoy en modo andaluya la gente salía rodando por las escaleras del banco y pregúntenme adentro dos cajeros y una sola señora en la oficina en una oficina con un escritorio pegando gritos y como lo mío era arreglar asuntos de banco imagínense aquella señora dice a mí no me están pagando aquí para que esté haciendo esto pidan la cita por el internet y yo decía pero qué cita voy a pedir si esto es una emergencia que yo necesito y entonces venía la gente le hablaba y aquello eran gritos gritos óyeme bien eso es lo negativo que tú me hablas que hay en tu trabajo o donde sea y yo no le hablé a la señora yo me le puse en frente y le dije bendigo tu Cristo interior que es puro que es perfecto yo a ti no te voy a quitar tiempo y solamente es algo muy pequeño era que me dijera a qué sucursal tenía que yo ir para que me arreglaran lo mío cuando ella pero le digo echaba a todo el que se le acercaba y yo parado así en su frente bendiciéndola y usted que quiere me dice así pero me lo dejo mal y le digo solo una pregunta yo no contesto preguntas pero es muy chiquitica ni chiquiticas ni grandes y me le quedo mirando bendigo tu Cristo interior bueno usted me ha caído muy bien al único que voy a atender es a usted total que aquella señora me ha dicho a donde tenía que ir fui al sitio me atendieron muy bien todo se ha arreglado y le digo yo a la señora señora vas a tener la mejor tarde de tu vida porque Dios dentro de ti te va a dar la felicidad entonces ella se bajó se relajó y me dijo ojalá que así sea y la verdad es que quiero volver a Madrid y llevarle un librito de metafísica y regalárselo porque todo lo que ella me dijo que hiciera era nada prácticamente me anoté un papelito con quien tenía que hablar que tenía que hacer y no sé cuánto todo me salió muy bien ¿qué hizo uno? uno no se conecta con la negatividad del lugar no puedes pues si te conectas con la yo sé que tu trabajo es andar con delincuentes como yo no espérate de verdad los programas de música del instituto nacional del menor en menores en situación irregular estos son asesinos ladrones etcétera lo llevaba a mi persona y tenía que supervisar en cada uno de estos institutos que se les dice instituto por decirles una palabra bonita pero son cárceles con asesinos con gente que han matado cuatro o cinco pero son menores de edad y no van a las cárceles de mayores y persona también ha trabajado como tú en ese ambiente y es uno el que tiene que imponer la vibración mayor de armonía de belleza y miren que bonito me tocaba llevarles música y era algo muy lindo bueno ese es el primer objetivo de la metafísica luego desenvolver tu ser interior que se le llama el cristo pero que la gente lo ha confinado a un corazoncito con tres llamas por supuesto está en la trisimia pero no para que lo vean como un corazoncito con tres llamas son tres estados de conciencia que tú tienes que desarrollar buena voluntad sabiduría y amor esto quiere decir que lo que se te pregunte tú lo sepas porque la sabiduría está dentro de ti que hay que hacer un favor la buena voluntad está dentro de ti que hay que hacer algo el amor está dentro de ti que tú manifiestes eso y Dios voy allá al tercer objetivo Dios si les pregunto a ustedes quién es Dios no lo voy a hacer porque van a empezar a vaguear ¿saben lo que es vaguear? sí andar de vago diciendo pistoladas ¿verdad? soquetadas dicho en castellano ¿ah? ¿cómo? burradas pero más bonito es soquetadas ok bien entonces Dios son aspectos yo entendí a Dios el día que me di cuenta que Dios era aspecto que Dios era el primer aspecto es buena voluntad que ya les dije el otro es sabiduría el otro es amor y después sigue recta intención Dios no tiene jamás mala intención después veracidad después provisión y de último perdón transmutación Dios es eso y cuando tú te conectas con eso y manifiestas eso se te acaban todos los problemas y esos son los siete rayos claro que ahora de esto vamos a hablar de a partir de ahora todos los días los rayos no son colorcitos son manifestaciones de virtudes porque la gente ahora dice te envuelve la llama violeta y no tienen conciencia de lo que eso es entonces no les funciona porque Dios es un estado de conciencia Dios es lo que tú piensas de Dios si tú piensas que Dios te castiga cuando te muera vas a ir para el infierno eso te lo aseguro y te van a freír en la séptima paila del infierno porque eso es lo que está dentro de tu mente dime vamos a ver mira que ahora que tú voy a volver un poquito al objetivo 2 que lo estoy leyendo ahí ser interior ahora que has dicho esto de que la metafísica empieza de aquí para arriba de que tienes que centrarte ahora me doy cuenta de que ese ser interior no es un señor en alguna parte es que tú seas interior no es la conciencia el término correcto es autoconciencia interna claro que tú tengas la conciencia del amor tú tengas la conciencia y actúes por supuesto porque si tienes la conciencia tienes que actuar de acuerdo a eso tengas conciencia de prosperidad es lo que va a funcionar claro no la prosperidad sino tu conciencia de prosperidad si tú tienes conciencia que a ti no te puede faltar un euro vas a vivir toda la vida rodeada de euro totalmente mi madre tenía conciencia de prosperidad y cuando venía el heladero ahora no viene aquí venía antes el heladero con campanitas o con una musiquita y entonces y le decíamos mamá el heladero dame para comprar me dice busquen por allí no sé si entendieron sí era buscar dentro de los floreros dentro de los ceniceros y había dinero por todas partes nos enseñó la prosperidad eso es tener conciencia de prosperidad es que Rubén eso yo me planteo esto ¿no? porque mucha gente dice no porque lo que dicen en la televisión lo que dice mi marido lo que dice pero lo importante es lo que diga yo lo que yo tenga para decir con lo negativo por eso el ser interior yo lo interpreto con que yo tengo que ser interior y centrarme en lo que yo digo no en lo que me dicen los demás no en lo que tú dices espera tienes que corregir algo pues si tú dices ojalá te muera no 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 por supuesto no por supuesto no tú dices en lo que yo digo constructivo y esto lo puedes decir lo que digas positivo positivo hay que aclararlo lo que digas positivo lo que digas bueno sí y ahora va otra para el primer objetivo yo aquí hay un refrán en Andalucía que dice que el que avisa no es traidor es una pregunta trampa dime y si yo con el COVID no quiero ser positivo te mueres no no quiero ser positivo en COVID ah ya entendí lo puedo expresar tener una actitud constructiva o ser constructivo dentro de muchas cosas que tuvimos que cambiar en el libro pilares es eso pusimos constructivo claro pero bueno el idioma a veces nos hace la trampa sigamos el otro objetivo es vivir de acuerdo a los principios universales o las leyes no las voy a explicar todas pero hemos estado hablando de una muy importante que es el principio de mentalismo muy bien después la llama violeta transmutar cambiar las cosas pero no es decir llama violeta por allí había una facilitadora en un país y la mandé a que se tomara 15 días y reflexionara porque miren como era la clase de ella yo venía por un camino y empezó a llover llama violeta ley del perdón le quito poder y en medio de la lluvia vino un rayo y me cayó en la cabeza llama violeta ley del perdón y cuando el rayo me cayó en la cabeza había un hueco que no habían tapado y me fui por el hueco llama violeta ley del perdón y cuando me caí en el hueco había una cloaca ley del perdón y llama violeta y la cloaca estaba llena de porquería ley del perdón y llama violeta no se están dando cuenta que está usando la llama violeta y la ley del perdón para nada puro cliché puras etiquetas le dije ¿para qué dices tantas negatividades para estar diciendo llama violeta? no digas negatividades y no digas llama violeta eso es transmutación es cambiar lo negativo en positivo y no vivir diciendo tantas andeces negativas ya les hablé del propósito que los maestros conocen y sirven que la enseñanza nuestra se basa en la enseñanza de los maestros y luego el otro objetivo es ¿te gusta la metafísica? ¿te gusta? ¿le gusta? tráiganme más gente tráiganme a tu vecina a tu familia eso es facilitar la metafísica la señora esa que me atendió en el banco se portó positivo le llevo un librito de metafísica ahora cuando vaya a Madrid la que me atendió esta mañana que tuve que comprar algunas cosas en una tienda entonces siempre cargo en los bolsillos folleticos de metafísica porque la gente la gente no es tonta la gente dice ¿qué tiene usted que se ve tan sonreído tan positivo? tú le dices metafísica y te voy a regalar un librito para que aprendas metafísica y le regalas no sé pilares metafísica para ti le regalas para ti metafísica fácil etcétera bien vamos a seguir entonces vamos a hacer este decreto que es como una síntesis de los objetivos de la metafísica vamos todos pensar sentir decretar y proceder con los objetivos de la metafísica que mantienen en el reino celestial de paz y gloria bien ¿qué no es objetivo de la metafísica? ya se los estoy diciendo desde que comenzamos no es objetivo de la metafísica estar haciendo brujería haciendo magia negra estar canalizando entonces cuando vienen a las actividades ay que fulano está haciendo brujería yo le pregunto ¿ese es objetivo de la metafísica? me dicen no bueno este es un grupo de metafísica aquí no se habla de nada que no sea objetivo de la metafísica o sea cortas a la persona de inmediato cuando vienen a chismear porque a los metafísicos les gusta el chisme que no es bueno pero distrae y es divertidísimo ¿qué pasó? de que distrae distrae muy bien y entonces es que fulano vino con ese chisme yo le pregunto ¿ese es objetivo de la metafísica? no entonces no me interesa ¿me estás entendiendo? y los cortas cortar de inmediato y no seguir con eso bueno los pilares de la metafísica el libro está basado en estos cuatro puntos mentalismo que es utilizar la mente positivamente el ser interno que ya lo vieron los siete rayos y la llama violeta bien eso ya también lo explicamos bien entonces ¿cómo se aprende la metafísica? la metafísica se aprende como ustedes están haciendo viniendo a las actividades ya pasó la pandemia vamos otra vez a la presencialidad que aquí no se está contaminando nadie el único lugar donde te piden la mascarilla es en el tren pero como aquí no estamos en el tren pueden venir sin mascarilla observando a los que son metafísicos investigando leyendo y algo muy importante por radiación el que tiene buena vibra el que tiene radiación positiva porque no roba no estafa en nombre de la metafísica porque hay por allí metafísicos que roban estafan engañan dicen que canalizan esos no tienen buena vibra y no tienen buena radiación y usted va con una clase con ellos y lo que hace es contaminarte y el aura se te llena de bichos porque la metafísica se aprende es por radiación mi persona yo me moría por estar al lado de Connie Mendes y le dije Connie tú no tienes a nadie que te ayude aquí yo te quiero venir a ayudar de gratis yo lo que quería era estar al lado de ella y me pasé 10 años a su lado todos los días porque yo quería esa radiación de esa energía y es la mejor manera de aprender metafísica bien otro decreto pensar sentir detectar y actuar con los pilares de la metafísica me da la seguridad en Dios que Dios desea para mí Dios desea para ti tu seguridad que te vaya bien todo lo bueno que hablamos en la metafísica eso es lo que Dios desea para ti muy bien ¿en dónde está la metafísica? en los salones en los salones de metafísica hoy me gustó cuando venía para acá pasé con el auto y decía escuela de metafísica por supuesto de Jerez en las escuelas de metafísica nosotros no somos grupos no somos organización no somos secta no somos sino escuelas de instrucción de metafísica a través de ¿quién se aprende? de un facilitador y confunden facilitador con maestro entonces viene y dice es que mi facilitador me dijo que no comiera más carne le digo eso no es un facilitador eso es un dictador que te está obligando a que no comas carne un facilitador es una persona que dice ¿sabes? que bueno es comer vegetales que bueno es tener una dieta liviana y tú decides si te da la gana de ser vegetariano pero es que venimos de una educación autoritaria donde la pareja te dice vamos para el cine y tú me pregúntate a mí si yo quiero ir para el cine y si yo quiero ir para el circo y si yo quiero ir yo no sé a bailar la discoteca y después tú me tienes que preguntar a mí si yo quiero esa película ¿me entiendes? vivimos en una sociedad autoritaria de que todos son órdenes y no puede ser y entonces hay facilitadores de metafísica que confunden la palabra facilitador con autoritarismo los facilitadores no podemos decir hagan esto o hagan lo otro ya tengo más de una hora hablando y no les he dicho a ustedes que hagan nada si ustedes quieren ser negativos como la señora esa que daba la clase de metafísica que venía lloviendo le cayó un rayo y le partió la cabeza en dos después se fue por un hueco y cayó en un pozo séptico y todo eso si a ustedes les da la gana háganlo mi deber mi obligación es decirle cómo ustedes pueden dejar eso de lado que no les pase pero no les puedo decir a ustedes que no lo hagan esos facilitadores de metafísica que viven ordenando hay un facilitador de metafísica que me enteré antes de venir para acá que le pedía a los estudiantes los papeles de la casa las cuentas bancarias los papeles del auto la propiedad del auto para enriquecerse él vaya sí dime vamos a ver pasarle el micrófono sí bien hable con respecto a lo que ha comentado antes de la llama violeta y los accidentes yo he observado a veces bueno conocemos que hay personas que cuando hay un accidente dicen eso que usted ha comentado llama violeta y le quito poder pero a veces no se piensa que la ley actúa con ese accidente para digamos a través de ese accidente hacer que la persona pase por una experiencia por la que puede cambiar eso es correcto lo que tú dices podría ser posible en ese caso para no identificarse con el accidente decir bendigo el bien de esta situación puedes decir la llama violeta pero si lo dices con conciencia puede actuar el amor compasivo de Dios y transmutar esa situación aunque sea por karma porque esas cosas existen cuántas veces no sé si ustedes lo hacen esto que les voy a contar ahora que se nos desmaya alguien al frente y uno usa el rayo verde y la persona vuelve en sí a lo mejor era kármico que se desmayara pero tú entras como factor compasivo inyectas el amor compasivo en la situación y hace salir de esa situación así que pero cuando se hace con conciencia porque la llama violeta es un estado de conciencia no es una palabrita me vas entendiendo bien el material de apoyo de la metafísica son los libros los videos y los audios y por eso lo primero que ponemos en las actividades metafísicas son la venta de libros y dicen esto es un comercio sí y quién no vive del comercio yo tengo aquí al mejor odontólogo de Granada sentado aquí al frente y él cobra tú estás comerciando con los dientes de la gente y con la carie de la gente pero si no cobras de dónde vas a sacar pagar la clínica tan bella que tienes todos los implementos odontológicos tú tienes que cobrar eso es comercio y tú que eres bióloga qué es lo que tú eres mi hija astrofísica imagínate tu doctor en astrofísica pero ella comercia también porque ella va trabaja y entonces a fin de mes ya le tienen que pagar y si no arma un lío eso es comercio los agujeros con los agujeros con los agujeros en fin ella comercia con los agujeros negros y encima trabajó de noche así ah bueno yo conozco otras chicas que trabajan de noche ay Dios mío bien todo en la vida es comercio llueve el agua se la chupa la raíz de la planta la planta lo convierte en hojas lo convierte después en frutos en semillas es un comercio que hay entre el agua la tierra la planta ¿por qué critican que nosotros vendemos libros? ¿tú sabes lo que es malo? robar ¿tú sabes lo que es malo? criticar que alguien está vendiendo mis padres me educaron a mí por el comercio mis padres eran los distribuidores de la mejor marca de pastas alimenticias pastas italianas de la ciudad yo vivo viví del comercio a mí me educaron mi padre me pudo a mí pagar un conservatorio de música y la educación y los viajes por el comercio yo no sé por qué quieren satanizar lo dije bien ¿no? pues como ahora se dice satanizar sanitizar y tanta se me enreda la lengua porque el otro iba a decir sanitizar y dije satanizar uno no se sataniza la mano bueno entonces el comercio no tiene nada de malo y nosotros vendemos los libros para poder editar más libros muy bien los libros de metafísica hay que leerlos muchas veces eso no es una novelita rosa que tú te la compras te la lees y se la regalas a la vecina a tu hermana o a quien tú quieras no el libro de metafísica se compra una vez para siempre todavía yo me leo los libritos de Connie Mendes y como vivo viajando pues lo tengo metido en la computadora online ese tipo de cosas todavía me lo sigo leyendo y todavía sigo aprendiendo y ahora veo más cosas que cuando me lo leí hace 53 años yo en noviembre de este año cumplo 53 años estudiando metafísica bien sigo aprendiendo porque esos libros están escritos entre líneas no solamente entre líneas entre palabras bien muy bien entonces ya les hablé del facilitador y el grupo es lo que se conforma dentro de las escuelas de metafísica esto es un grupo pues de metafísica bien y donde más la metafísica está en la vida pues la metafísica no es un grupo aparte de la religión esta o la religión la otra que da una filosofía como dan los otros no la metafísica es la filosofía de la vida que en todas las religiones lo que te enseñan en metafísica lo vas a encontrar que en todos los países lo vas a encontrar que en todas las razas lo vas a encontrar no es algo aparte de la vida las personas que vienen a la metafísica porque los hay y también por el internet ah pero yo no estoy de acuerdo con eso que usted dice bueno si tú eres libre no está de acuerdo la metafísica da paz esa gente que vive yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice ah pero eso no es así pero usted no debía de dar las clases como la está dando a mí me lo vi bendiciendo todos los días le digo mira mi amor la metafísica da paz si a ti la metafísica no te da paz y tú no sales tranquilo relajado sonreído de la metafísica búscate otro grupo otra escuela otra filosofía que te dé paz que estés tranquilo que estés sonreído por eso a la metafísica no traemos a nadie yo a la metafísica no invito a nadie y cuando me jorungan mucho lo que hago es votarlo váyanse no sé si me han visto por las redes los echo a todos tú sabes por qué no se van porque el que está contento en la metafísica esto es como el aguardiente como el vino como el borracho que tú le quitas el vino tú le quitas el aguardiente tú le quitas el alcohol y sale y lo vuelve a buscar otra vez te da mono exactamente dime tú por favor Rubén antes nos has dicho que traigamos gente a metafísica ¿cómo hacemos para invitar a esa gente a la metafísica? ok es así tú lo que haces es decirle la posibilidad te dicen y por qué tú estás tan contenta y por qué tú siempre tienes dinero y por qué tú eso porque yo estudio metafísica aquí dan clase y le das la dirección o le regalas un libro pero tú no la puedes agarrar de la mano y traértela para acá ni a tu mamá ni a tu papá ni a tu abuela ni a tu novio ni a nadie porque eso sería autoritarismo y tenemos todos libre albedrío y después son los que salen por allí protestando que eso es una secta que eso no me gusta que no sé cuánto que por qué me invitaste dime que ella me está levantando la mano gracias Rubén me interesa mucho qué opinas del pepito grillo digamos ¿de qué? del pepito grillo de la primera intuición que te viene del primer pensamiento que te que nunca le hacemos caso bien óyeme bien tenemos intuiciones pero no todas son buenas cuando planean robar un banco los ladrones es una intuición porque a veces que lo hacen perfecto y ni la policía se entera no toda intuición es buena las intuiciones tienen que ser constructivas no pueden ir contra nadie no pueden ser para imponérsela a alguien como hay gente que dice van a venir tres días de de como dice sin de oscuridad así dicen ahora van a venir tres días de oscuridad y el que no tenga el rosario no tenga la virgen tal no tenga todo eso se va a morir no yo tampoco yo lo que tengo es mi ley de mentalismo y a dios en mi corazón muy bien allá atrás hay una mano levantada muy bien gracias hola buenas tardes hola una pregunta cuando yo por ejemplo utilizo la llama violeta o en el caso de que usted ha estado contando de la chica del banco que me dijo para que cambiara un poquito de la manera de pensar eso eso lo hago yo en silencio o tengo que bien lo alto todo depende ya gracias sí gracias te contesto todo depende la metafísica trabaja con el sentimiento no sé si ustedes lo saben qué es lo que tú sientes hacer esto me ha pasado varias veces paso grandes temporadas en México y en México vienen unos terremotos que se muere todo el mundo y se caen los edificios así como barajita impresionante y cuando empieza a temblar uno lo primero que hace es agarrar el ordenador el pasaporte y los euros que tengas y para abajo y a correr para abajo en ese momento tú crees que yo me voy a poner llama violeta ley del perdón no lo acepto tú crees que me voy a poner así usted lo haría yo bajo esas escaleras llama violeta ley del perdón amados ¿cómo se llama? polaris y magnus detengan este terremoto gritando por esas escaleras y llego al medio de la calle y está todo el mundo desnudo porque a veces que tiembla a medianoche y estaban follando y está todo el mundo desnudo por ahí yo llama violeta ley del perdón yo no lo acepto y siempre viene alguien y dice gracias por los decretos dejó de temblar ¿me estás entendiendo? muy bien ahora el caso que te dije de la biblioteca en aquel país yo no iba a entrar a ese salón tan respetable pegando gritos ¿verdad? yo calladito llama violeta ley del perdón transmuto consume y disuelve todo depende entonces la metafísica te dije primero trabaja con el sentimiento tú primero ves cómo vas a poner a funcionar eso si el decreto va a ser hablado si el decreto va a ser en silencio o a grito limpio ¿me entiendes? todo depende ¿cómo? como lo sienta y como las circunstancias bueno tengo el caso bueno ya desencarnó Jesús sequera y lo puedo nombrar muy querido por todos nosotros y ellos iban para el congreso en el Perú no sé todo el mundo se sabe ese cuento porque fue graciosísimo y el avión perdió la estabilidad y se fue de pico para abajo y se iban a matar todos y él como pudo se sacó el cinturón que no se puede y se paró en el pasillo del avión yo soy la divina presencia que endereza este avión y yo soy la vida y aquí nadie se va a morir y el avión se enderezó y hasta el piloto le vino a dar las gracias esas son cosas situaciones de ese tipo ¿me estás entendiendo? muy bien dime tú por favor vamos a llevar el micrófono buenas tardes Rubén buenas tardes nos hemos desviado en lo de las intuiciones que son buenas y otras no tan buenas exactamente pero ¿habría alguna forma de de saber que es certera? ok bien gracias cuando algo es constructivo es algo que va a beneficiar a alguien las intuiciones tú no tienes que estar saliendo por allí con un letrero en la frente que diga tengo una intuición que está buenísima no eso tú no lo vas a hacer ¿me entiende? tú la tu intuición la comunicas como algo natural a lo mejor alguien te dice eso parece una intuición porque me parece como muy superior ¿me entiende? pero tú no tienes que estarle diciendo a todo el mundo que es intuición y si es positiva pues tú la dices tú la proclamas y ya bien el maravilloso número 7 como un libro que escribió Connie Méndez son 3 7 que suman 21 que siempre lo tienes que tener pendiente en la metafísica 7 rayos 7 leyes y 7 cuerpos que no me voy a meter en eso pues es una clase larguísima que tarda una hora porque el número 7 es número mágico 7 son los días de la semana 7 las notas musicales 7 los planetas sagrados y estos 3 7 suman 21 muy bien y la presencia yo soy ahí tienen la lámina yo no sé si aquí hay láminas para la venta o para regalar para las ay que bueno por supuesto las chiquititas las regalamos de obsequio llévense esta tarde y tenemos las grandes bueno se cuesta un poco más y se cobra el precio de costo que es un mapa para que tú un mapa para que tú busques lo que tienes dentro de ti y no esté buscando por fuera nada como ya les dije la metafísica es libre aquí no se le ordena nada a nadie porque tenemos lo que se llama libre albedrío bien que es la libertad de escoger lo que tú quieras en la vida esas madres que se le van los hijos en los que cumplen 18 años pues llegaron a la mayoría de edad pues están obstinados de la autoridad del padre y de la madre tómate la sopa no hagas esto pero es que yo los veo aquí uno va a un restaurante y está el niño chiquito no hagas eso deja eso todos son puras órdenes y es todo el mundo lo hace digo que obstinación yo cuando estaba chiquito yo cogía flores hacía lo que quería y si algo estaba malo mi papá mi papá me decía mira mi hijo me clicaban pero aquí viven a fuerza de autoridad que fastidio aquí tenemos derecho el niño tiene sus derechos existen los derechos internacionales del niño el niño tiene derecho a explorar ver descubrir ah pero siempre es el papá y la mamá dando órdenes bájense de ese tren que ese tren va directo a la desgracia pregúntenle a los niños a la pareja ¿quieres esto? ¿quieres lo otro? ¿quieres sopa? te tienes que tomar la sopa porque no ¿y por qué? yo agarraría el plato de sopa eso lo tiene en la cara gracias a Dios que a mí nunca me lo hicieron ¿verdad? ahora si es necesario tomarse la sopa que montones de veces lo hicieron mi papá y mi mamá mira mi hijo esa sopa tiene muchas proteínas tú necesitas la proteína para crecer tómate una cucharadita que te va a ser bien explicar pero no imponer sí, dime Rubén respecto de lo que estás comentando ¿cómo termina la mente de un niño o de una persona así? lo pregunto porque uno puede entender respecto de lo que estás diciendo muchas cosas de los niños de la sociedad que crecen bajo esas condiciones bueno velo voy me tatúo todo el cuerpo para ir contra mis padres me pongo que yo lo he hecho también me pongo la mitad del pelo amarillo y la otra mitad azul ¿me entiendes? me pongo una pila de aros aquí en los labios para ir en contra para que no para demostrarles que voy a hacer lo que me da la gana el día que venga tu hijo con la mitad del pelo azul y la otra mitad amarillo y tú le digas qué lindo que raras veces los padres lo hacen ¿ah tú sí lo haces? mira Simón un día Simón es su hijo Simón es mi hijo que tiene 14 años y un día es un hombre para hacer un ataque de rebeldía vino y se pintó todas las uñas de negro y estaban guapísimas entonces yo le digo están guapísimas pero mira ahí en el dedo meñique se te ha saltado un poquito vamos a retocarla más bronca le dio porque es verdad le quedaba bien él estaba esperando que yo lo regañara que le dijera cómo va a pintarse en el fondo va a decir que guay es mi papá y cuando en el colegio hablé con sus otros compañeros de cómo los atacan los padres y cómo los regañan y él diga no mi papá está encantado con mis uñas y mañana cuando te venga con la melena y se pinte la mitad del pelo amarillo igual ahora tiene dos pendientitos aquí de y qué pasó de brillo nada que me gustan y quién le dio plata para eso tú le dices el dinero para eso y él se va y se lo consigue y me dice entonces si te gusta tanto ¿por qué no lo tienes tu puesto? me dice y yo le digo porque me gusta para ti no para mí eso no quiere hay otras respuestas tú le dices tú te lo estás poniendo porque en tu época que es esta eso se usa en mi época cuando yo nací y tenía tu edad eso no se usaba y no me acostumbré ¿entiendes? y ya, punto y de repente vemos uno que no nacimos en esa época y no queremos poner todo a mí me encanta ponerme todo esto bien entonces ¿cómo se él quiere hablar? recuérdame tu nombre Antonio Antonio muy bien sí me parece me parece haber oído que usted ha comentado que la intuición puede ser negativa y positiva no tenía yo idea pensaba que solo era constructiva o positiva los ladrones son intuitivos ellos saben a la hora que hay que hacer el asalto los asesinos también son intuitivos pero pero es una intuición inferior a la constructiva o no bueno yo también lo expliqué la intuición destructiva y la constructiva la positiva y la negativa pero el origen no es el cuerpo búdico no, espérate que te fuiste para otro lado aquí me hicieron una pregunta de intuición y tú me estás hablando de la intuición normal no estamos hablando de la intuición divina del plano búdico la intuición divina del plano búdico esa solamente es positiva y es celestial eso es lo que quería aclarar ah bueno perfecto entonces está aclarado gracias gracias ¿cómo se expande la metafísica? óiganme esto y tengan mucho cuidado todo lo que me están oyendo los facilitadores que están viendo este video no hay mejor propaganda que la de un cliente satisfecho si ustedes están contentos ustedes van a regar la metafísica por eso nosotros no hacemos propaganda ni pagamos para la propaganda la metafísica se vende sola cuando el facilitador es bueno es simpático se le llenan las salas de gente tengo el caso de un estudiante que cuando mucho tendrá tres años trabajando con mi persona y está dando actividades y tiene más gente que todos los demás que llevan quince años vive en Buenos Aires y es por su simpatía por su buena onda y eso es lo que tienen que tener todos los metafísicos buena onda porque no hay mejor propaganda que la de un cliente satisfecho y cuando en un lugar usted va y come bien y el mesero te atiende bien tú a la siguiente vez vas con la familia vas con la pareja vas con tus amistades y llevas gente y el restaurante así de gente y hay personas que tienen años dando clase de metafísica y no les pasan de cinco personas le digo mijo ríete píntate la mitad del pelo amarillo sé creativo sé creativo haz algo aunque sea ponte los zapatos al revés sé divertido para que la gente tenga interés en venir a tus actividades ah bueno espérense un minuto para hacer el decreto final vamos todos los objetivos y pilares de la metafísica inundan mi ser y se expanden por el mundo activando la autoconciencia eterna transmutando el mal y bendiciendo el bien nos vemos mañana en Prados del Rey ¿quién va? ¿quién va? ¡todos! me llenan el salón aplausos en Prados del Rey